Buenas a todos, soy DeLosRatero, bienvenidos a mi canal, estamos en BattleRide, capítulo 9 y vamos a ver a quien nos toca jugar. Nos toca jugar con Shifu y Sirius, capítulo 9, penúltimo capítulo de esta miniserie y vamos a proceder a leer las habilidades de cada campeón. Spear Slash, golpea con tu lanza para causar 10 puntos de daño, los golpes con éxito cargan tu arma, cada carga aumenta el daño de Impal, 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 enviste con tu lanza en línea para causar 9 puntos de daño a todos los enemigos golpeados y 5 de daño adicional por cada carga del arma. Muy bien, la misma dinámica que Raigon. Fit Root, te vuelves inmaterial temporalmente y tu velocidad de movimiento aumenta en 35%, elimina los efectos negativos, esto quita panic, quita de todo. Kanju, contraataca tu siguiente ataque cuerpo a cuerpo o a distancia, te curas 16 puntos de salud, te vuelves inmaterial y te teletransportas a la espalda de tu enemigo cuando es activada con éxito. Tu siguiente Spear Slash inflige daño adicional. Inmaterial, los ataques no pueden golpearte durante 0-5 segundos, pero tú sí puedes golpear en inmaterial, que por cierto, no acabo, ahí está, te vuelves temporal inmaterial, aquí no había la explicación de inmaterial, qué raro. Javelin, lanza una jabalina que causa 10 puntos de daño y te acerca al enemigo, la jabalina puede utilizarse para traerte a ti hacia un muro. Muy bien, Tendon Swing, atacas con tu lanza en cono para causar 12 puntos de daño y aplicar Incapacite a todos los enemigos, Incapacitate, que siempre lo leo mal, porque es Incapacitar en español. Y Willwing gira en una lanza de remolino y causa 112 puntos de daño durante 3 segundos a los enemigos cercanos, 112 es una bestialidad, es entre más y casi la media vida de cualquier personaje si le das con el combo completo. Si le das a un muro, sirve como la E, normal, pero si le das a un enemigo, lo atraes en lugar de ir tú hacia él. Sirius, vamos a ver. Crescent Strike, golpea para causar 8 puntos de daño a un enemigo, causa 22 de daño y aplica Wicken si el arma está cargada. Tu arma se recarga con el tiempo, reduce la capacidad de curación y el daño del objetivo un 50%, dura 2 segundos y medio. Invoca un rayo de luz solar a la ubicación objetivo que cura un aliado más cercano a 14 puntos de salud y se recarga más rápida por cada aliado cercano. Bien, Celestial Split te teletransporta hacia la ubicación de destino causando 10 puntos de daño a los enemigos cercanos y curando 10 a los aliados cercanos. Sunrise, contraataca el siguiente ataque cuerpo a cuerpo o a distancia y el contraataque te teletransporta a una nueva ubicación curando a los aliados cercanos 12 puntos de salud y recargando tu arma. Lunar Strike, aplica Petrify a los enemigos en la ubicación objetivo. Prismatic Strike, carga hacia adelante, golpea, causa 12 puntos de daño y aplica Fading Snare. Astral Beam, canaliza un rayo de luz que causa 100 puntos de daño a los enemigos, cura 100 puntos de daño a los aliados y te cura 50 puntos de salud. Una bestialidad. Una bestialidad, vamos a ver las habilidades. X, lanza Celestial Gale hacia... que hace 24 puntos de daño e inflija Snare, reduciendo la velocidad de movimiento. O sea, en lugar de tener un ataque cuerpo a cuerpo lanzamos nuestra arma. Y te teletransporta a la ubicación objetivo causando 14 puntos de daño a los enemigos cercanos y curando 10 y recargando a todos. Simplemente mejora el daño de la habilidad. Bueno, veis, básicamente es lo mismo, pero 14 de daño y 14 de cura. Vamos a empezar con Shifu. Y vamos a darle caña que nos hemos enrollado un poquito con la explicación de estos personajes. Bien, penúltimo episodio ya de la serie. Ya estamos, ya lo tenemos. Esto está ya finiquitado casi. Vamos a ver si encontramos partida rápido. Este personaje se parece bastante a Raygon con lo de que se hace inmaterial, la verdad. 11 segundos de reutilización es bastante tiempo. Y la ulti tiene muchísimo daño. Son bastante parecidos, eh. Aunque este igual... Es que el counter de Raygon es muy bueno. Este tampoco está nada mal, eh. Son los personajes, ya os he dicho muchas veces, igual no tantas, pero seguro que os lo he comentado alguna vez. Están bastante equilibrados. Todos tienen un golpe, un golpe potente, una habilidad de movimiento y un par de habilidades extra que generalmente o estunean o mueven o te permiten. Te dan, digamos, control de la situación. La decisión decía que pegaba 8, ¿ah, no? 10 de daño. Es lo mismo que Raygon. ¡Bah! Bien. Jabalin inflige 3 puntos adicional y aplica Root. Hostia, nada mal, eh. Los infligen 2 puntos de daño adicional y otorgan 8. ¡Uf! Esta está muy bien, eh. Tu siguiente espera es la de desbloquear. Esperar. Todas las habilidades están muy bien. Son a melee. Este se mueve bastante, pero... Vamos a ponernos... Recargar rápido la ulti. Vámonos. No podemos fallar y no pueden ganar. Esta me preocupa, eh. Bien. Ha fallado una. Ha fallado la otra. Lo he hecho muy mal. Buah, me ha dañado a mi compañero, eh. No. 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 Oh. No. Oh. ¡No! ¡Me ha quitado! ¡Me ha quitado! ¡Toco Hunter! ¡Uff! ¡Me va a matar, eh! ¡Mmm! ¡Cabrona! ¡Uff! ¡Nada! Hay que intentar proteger... ...al... 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 ...al otro porque se ha metido ahí a pelear... ...vale... ...te cura... ¡Hostia! Vale, que me cure... ...que me cure es una buena opción... ...vamos allá... ...yup. 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 me ha hecho muy bien me ha matado, no, nada esta es derrota, huele a derrota perdonad la interrupción, vamos a continuar te cura dos de salud por cada carga del arma más vamos a ver si conseguimos ganar vamos allá vamos a ver vamos a ver no, mira, era ranked, la he liado, la he liado vale, no pasa nada, no pasa nada, seguimos en oro 6 con razón los enemigos eran más buenos no me he dado cuenta de que estaba en liga bueno, no pasa nada, una derrota probando personajes en liga, di que si campeón lo había jugado muy poco no pasa nada, ya decía yo, que raro, juega muy bien nada, 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 bueno, si queréis ver, vamos a echar un vistazo estoy en individual oro 6 con psicosis, estamos ya en oro 5 con nedu que juego menos, estamos en oro 7 y con los tres que juego muchísimo menos, estamos en plata 1 bueno, la temporada termina a finales de este mes, así que recompensa de oro asegurada no sé esto me lo tiro a mí petificamos, tenemos que esperar a que se haga petificar y cuando se haga, plas esto siempre me acabo equivocando counter el espacio como podéis ver, no lo puedo tirar a ver si consigo que lo podáis ver una vez más si me lo quiero tirar aquí cerca no puedo, eh siempre a rango máximo y la ulti el rayo de la muerte vamos a hacer que podamos tirar dos veces el petrificar y así podemos petificar dos objetivos el sapo sabéis ya cuál es nunca me acuerdo de sus nombres del único que me sea así es Raygon y porque tengo un amigo que siempre me dice píllate a Raygon con psicosis nos debemos jugar una combinación de Raygon y algún otro personaje vamos, ahí vamos a recargar vale, creo que lo de la ulti va, empezamos ya bien vale lo lo ha hecho bien para aguantar mientras este nos ejerce daño vamos a ir somos support pero metemos bastante no, me la ha quitado encima no, me la ha quitado encima vamos a curarnos vale, es uno muerto vamos a subirnos a la montura boom en la boca Uff, ha estado tenso, yo pensaba que me mataban. Ha habido un momento ahí en el que yo pensaba, ¿dónde está mi compañero? Me he quedado solo. El problema es que me he quedado solo y no ha pasado nada. Simplemente hemos tenido que huir. Cura adicional. Tilla de tus aliados, escudo. La Q. El counter. Sí, el counter. Bien, vamos allá. Incrementa hasta un 25%. Vale, se está mejorando el infestar, eh, para aguantar. Uff, que me voy para abajo, ostras. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Pánico, pánico, pánico. Vale, vale. Vale, vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡No me he quedado! ¡No! ¡Me mató con la ulti! Bueno, 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 ni tan mal. Si me hubiera dejado algo de energía el señor sapo, igual la he cogido justo al morir él y no hemos podido aprovecharlo, ¿eh? Aplicar Root. Aplicar Root es muy importante para que se queden quietecitos y les reventemos, ¿lo ves? Porque ahora ¡pum! Y bueno, justamente lo hemos matado. Vamos a hacer esto así y no vais a poder verlo. Pero bueno, aplicamos ahora el Root. Y veamos. Vamos a darle cañita. ¡No! ¡Pánico! 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 Vale. V�ㄧ v приз a que la luz ha acabado. ¡Vamos! ¡Por favor delelo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡¿Tu vas a bajar? ¡Ya! ¡No! ¡Tu vas a bajar! ¡Suscríbete! 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 Bien, el veneno lo ha matado porque me ha interrumpido la ulti justísimo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, victoria una más! ¡Suscríbete! Uy, casi cojo la habilidad así, mira, reduce el tiempo de Lunar Strike, Lunar Strike, no, cura 6 más a los aliados, las curitas mejores, y uff, uff, vamos allá, eh, venga, venga, venga. Vamos a ver. A chuparla. A chuparla. Vamos a recargar aquí, más ulti, ya está. ¡Victoria! Sí señor, una victoria y una derrota, encima hemos perdido un arranque, porque no me he dado cuenta de que estaba en modo liga, y no pasa nada, sin más, tampoco nos han bajado, simplemente hemos perdido un poquito de puntuación. Mira, toma, 6 partidas, bien, tenemos unas cuantas moneditas, 200 moneditas que nos han dado, mil, ya, esto ya son dos cofres, ya tenemos ahí para el próximo vídeo de cofres, así que ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este vídeo, suscribiros si queréis, compartirlo, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.